Llegó marzo. En Chile termina el verano más caluroso de la historia. Se inicia el año laboral y casi todo el mundo ha retornado de sus vacaciones. El ambiente está más relajado que en marzos anteriores, ya que la pandemia ya no es tema y se impuso el rechazo en un plebiscito de salida que puso fin a un proceso constituyente que tuvo el país en vilo por más de dos años. Son tiempos difíciles que aún no terminan. En el horizonte se asoma una recesión económica que al parecer será bastante dura. La población está cansada de una clase política que no hace más que mirarse al ombligo, puesto que pone por delante sus propios intereses ideológicos por sobre las reales necesidades de la mayoría de los ciudadanos. Parece surrealista que después de todo lo que he dicho, sea esta propia, esta misma clase política, la que se haya embarcado en un nuevo proceso constituyente sin preguntarle a absolutamente nadie. He dicho en videos anteriores que en lo personal a mí no me gusta tocar temas políticos en este canal. Sin embargo, a veces la realidad o los acontecimientos son de tal relevancia que no me queda más alternativa. ¿Quieren saber ustedes qué opino de este nuevo proceso constituyente? Si tu respuesta es sí, quédate y acompáñame hasta el final de este video. El 4 de septiembre del año pasado, la propuesta de una nueva constitución elaborada por una convención constitucional elegida para el efecto fue rechazada por el 62% del electorado con voto obligatorio. Participó el padrón electoral casi completo. Aun cuando las encuestas daban por ganadora a la opción rechazo hacía meses, sorprendió la histórica participación de un 85% de los ciudadanos con derecho a voto. La otra sorpresa consistió en la holgura con que se impuso el rechazo con casi un 62% de los votos que nadie vaticinó. Pues bien, antes de entrar a comentar el nuevo proceso constituyente, creo necesario un intento por interpretar estos resultados. Nadie imaginó que la opción rechazo ganaría con tal amplitud. Las encuestas vaticinaban un resultado estrecho, aunque con más posibilidades para el rechazo. ¿Por qué se produjo tamaño batatazo? A mi juicio, esto sucedió por una razón bastante simple y que no requiere de mayor análisis. Este elemento nuevo, que distorsiona todos los pronósticos, se llama voto obligatorio. Nunca en la historia de Chile habían participado casi 15 millones de personas en un proceso electoral. ¿Y qué pasaba antes? Hace ya un tiempo que un porcentaje importante de la población chilena siente desafección por la cosa pública. Fenómeno que se da en la mayoría de las democracias liberales. La mala calidad y la polarización del debate político han contribuido significativamente a esta situación. Además, está decir que dicho porcentaje de chilenos no participa en los procesos eleccionarios. Si vemos los resultados de elecciones recientes con voto voluntario, la participación no supera el 50%. Una abstención tan elevada, sin duda, que distorsiona la voluntad popular y los gobiernos que asumen son de minoría. Los presidentes gastan rápidamente su capital político. En efecto, el 4 de septiembre lo anterior cambió. Y aquí el elector desafectado apareció en el plebiscito de salida con mucha fuerza gracias al voto obligatorio. Y, paradójicamente, resultó un ciudadano muchísimo más sensato y moderado de lo que muchos imaginaban. En los meses previos, nadie se atrevió a veticinar el comportamiento de este electorado. Y el resultado se veía muy incierto para ambos lados. Entonces, no es de extrañar que la clase política haya entrado en pánico. Empezaron los ofertones de campaña de uno y otro lado. Los del rechazo prometieron un nuevo proceso menos polarizado al mismo tiempo que los del apruebo plantearon reformas a la nueva constitución para hacerla más moderada aún antes de que ésta entrara en vigencia. Es decir, llamaron a aprobar una nueva constitución que empezaba a regir con errores que había que enmendar según ellos mismos. A todas luces un sinsentido. También aparecieron algunos grupos autodefinidos como de centroizquierda, como lo que ahora son los amarillos y los demócratas. Llamaron a votar rechazo. Y, digo centroizquierda muy entre comillas, pues estos grupos a la hora de encontrarse entre la espada y la pared, de tener que optar en blanco y negro, estos grupos optaron por votar con la derecha. En mi opinión es que cuando tú te juegas del todo por el todo, aparece la hilacha, como se dice en jerga popular. A mi entender, estos grupos no son de centroizquierda, a la larga son de derecha. Así fue que no quedó sector o partido político alguno sin tirar toda la carne a la parrilla. Pero, como dije antes, la opción rechazo marcaba tan solo un poco más en las encuestas y se respiraba incertidumbre en todos lados. Llegó la hora de la verdad y de contar los votos. Todos abrieron los ojos de manera exorbitada ante la holgura del triunfo del rechazo. Y es aquí donde me quiero detener para hacer un buen análisis de lo que sucedió después del plebiscito del 4 de septiembre. Para empezar, a muchos llamó la atención la apresurada que fue la reacción de los dirigentes de Chile Vamos, una coalición que se autodefine como de centro-derecha. Recordemos que fueron estos mismos dirigentes los que impulsaron el proceso constituyente que fracasó. Los mismos que sucumbieron ante el miedo generado por la violencia a las protestas del 2019 y cedieron en prácticamente todo. Los mismos que sufrieron desastre tras desastre en las elecciones que siguieron y los mismos que abrieron la puerta a un proceso revolucionario y liderado por la izquierda radical demostrando una ingenuidad que llega a ser irritante. Los mismos que ni siquiera fueron tomados en cuenta en la Convención Constitucional y que no tuvieron más alternativa que llamar a votar rechazo en un proceso que ellos mismos impulsaron. los mismos que no escucharon a nadie sobre todo a los que dijimos que este proceso era un profundo error. Pues bien, muchos pensamos y me incluyo dentro de ellos que después de tanto desastre habrían aprendido algo. pero humildemente tengo que decir que me equivoqué porque no pasaron 48 horas y ya estos dirigentes se ponían a disposición del nuevo gobierno para otro proceso constituyente. Lo anterior a mi juicio demuestra una ineptitud política que cuesta explicarse. El argumento que dieron fue que había que honrar la palabra empeñada. Sin embargo para mí creo que ese argumento hubiese tenido cierta lógica con un resultado estrecho pues la promesa de un nuevo proceso más moderado surgió del miedo en vista de que las encuestas no vaticinaban un claro ganador. Pero una mínima prudencia nos dice que después de un 62% para el rechazo hace como mínimo un replantamiento del escenario. Con estos resultados nadie puede arrogarse la voluntad del pueblo ni menos tomar decisiones en su nombre pero a sus espaldas. En efecto las reglas del proceso fallido establecían que si triunfaba el rechazo continuaba vigente la constitución de 1980. Su tenor literal nos dice que para embarcarse en otro proceso se requiere de un nuevo plebiscito de entrada. Estos dirigentes deciden entrar en un nuevo proceso constituyente sin preguntarle a nadie aduciendo cansancio electoral y utilizando como resquicio legal o jurídico el resultado del plebiscito de entrada anterior. ¿Qué pienso al respecto? Arrogarse con mesianismo la representación del pueblo sin que éste se manifieste me parece arrogante por decirlo menos y de un autoritarismo brutal. Por lo anterior estimo que todo este nuevo proceso es absolutamente ilegítimo. ¿Y qué pasó con la izquierda? ¿A la izquierda siempre le ha costado aceptar sus derrotas electorales y tienen la tendencia de culpar a otros? La derrota del 4 de septiembre fue monumental tanto en el resultado en sí mismo como en la contundencia con que ésta se produjo. Pero los culpables no son ellos ellos son unos angelitos ni tampoco el texto constitucional resultó ser extremo para la mayoría de los chilenos no los culpables fueron otros la extrema derecha o la campaña del terror el pueblo fue engañado por por la fake news o simplemente el electorado chileno no estuvo a la altura desde un punto de vista intelectual para comprender sus propuestas ellos son demasiado inteligentes o avanzados para la media del pueblo chileno la verdad que estas son excusas que ni siquiera merecen ser analizadas la conclusión final es preocupante estamos a merced de dirigentes mesiánicos de uno y otro lado tanto de izquierda como de derecha que creen representar la voluntad del pueblo no escuchan o no quieren escuchar yo creo que aquí no hay ingenuidad aquí hay motivos poderosos que no los conocemos de izquierda sufrió una tremenda derrota sin embargo la derecha le regala otro proceso constituyente una nueva oportunidad para que sus ideas totalitarias triunfen la verdad es que estos casquearon en mi opinión lo que hay que mejorar en Chile no pasa por un cambio constitucional en esto hay mucho de mito y lo que se requiere más bien es un cambio de chip en nuestras mentes sin un cambio cultural en cada uno de nosotros no habrá nueva constitución que nos lleve al progreso y desarrollo pero más allá de lo que es mi pensamiento si una mayoría quiere una nueva constitución bueno las reglas de la democracia dicen que hay que atenerse a esa voluntad soberana pero esta mayoría era indiscutible hace tres años hoy en día esa mayoría está en duda nadie sabe lo que realmente piensa el pueblo a mi parecer por lo que dije anteriormente no cabe más que preguntarle al pueblo de nuevo no cabe más que un nuevo plebiscito de entrada pero los políticos y esta es la triste realidad la triste verdad no quieren hacer este plebiscito de entrada porque tienen pánico a que el pueblo les diga con un rotundo no que no quieren otro circo como lo fue el de la anterior convención constitucional si no hay plebiscito de entrada yo me declaro en contra de este proceso y lo más probable es que mi voto al nuevo texto vuelva a ser un rotundo rechazo desde Santiago de Chile me despido se está acabando el verano ya no hace tanto calor las temperaturas están descendiendo los días son más cortos y como dije en el principio de este video llegó marzo y empezó el año propiamente y en Chile el año empieza con un nuevo proceso constituyente que a mi juicio no tiene ni pies ni cabeza sin un nuevo plebiscito de entrada pero esa es mi opinión veamos qué es lo que opina el resto muy bien mis queridas amigas y amigos me despido les deseo un muy buen año laboral 2023 y les ruego estén atentos a cualquier otra novedad que yo vaya subiendo en mi canal un lugar de literatura feliz y muy buen 2023 para todos novedad abone novedad a